Abre conmigo la palabra de Dios, en Génesis capítulo 39, versículo 20 al 23, dice así, Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Cuánto alaban y glorifican el nombre del Señor en esta mañana. El tema del mensaje que yo quiero compartir contigo en este día, lo he titulado, cambiando atmósfera. ¿Qué es una atmósfera? Bueno, una atmósfera es el estado del aire que se encuentra en un lugar abierto. O también el estado del aire que se encuentra concentrado en un lugar cerrado. Por ejemplo, el ambiente, el clima, aquí donde yo estoy, puede ser que sea diferente allí donde tú estás. La temperatura, quizás, aquí en el altar, puede ser totalmente diferente a la que usted tiene donde está allá atrás sentado. Y sin embargo, estamos en el mismo santuario. Estamos en el mismo lugar. Lo que hace que la temperatura o el clima cambie es las influencias que recibe. Por ejemplo, si usted mira aquí sobre mi cabeza, yo tengo unas luces de alto guataje para que ilumine el altar. Que en el lugar donde usted está no lo tienen. Quizás aquí cuando yo estoy sofocado, que tengo un gran calor y estoy sudando de una manera copiosa, quizás atrás usted está ahí con tremendo frío. Entonces, le estaba diciendo que muchas veces nosotros, por la influencia que recibimos del clima, de la temperatura predominante en nuestra ciudad, tomamos acciones. ¿Por qué? Porque según esté la temperatura allá afuera, va a influenciarnos y nosotros vamos a reaccionar a ella. Por ejemplo, si hace mucho frío, ¿qué usted va a hacer? ¿Va a andar en chor? ¿Va a andar en chancleta? Si hace mucho frío allá afuera, usted se pone la ropa apropiada para el frío. Si hace mucho calor, usted no va a ir a la playa con saco y corbata. ¿Verdad que no? Usted va a ir con la ropa apropiada. ¿Por qué? Porque según el clima, influenciando sobre nosotros, vamos a reaccionar. Entonces, de la atmósfera que yo te quiero hablar en esta mañana, no es de la atmósfera natural, la cual muchas veces nos hace a nosotros proceder de una manera diferente. Vamos a suponer que está lloviendo. Y cuando usted ve que allá afuera está lloviendo, cambia quizás el plan de acción que usted tenía en ese día. Puede ser que usted diga, yo no voy hoy a trabajar. Es más, muchos dicen, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué no voy a ir a la iglesia? Porque está lloviendo. Otros le dicen al esposo o a la esposa, no vamos hoy a la iglesia. ¿Y por qué no quiero ir a la iglesia? Porque hay mucho frío. Otros dicen, no, no vamos a ir a la iglesia porque es que hace mucho calor y estoy extenuado. Vamos a quedarnos mejor en casa o vamos para la playa para refrescarnos. En otras palabras, lo que está a nuestro alrededor, la atmósfera que está a nuestro alrededor, nos acondiciona. Es más, hay personas que su estado emocional cambia por la atmósfera que los rodea. Si está lloviendo mucho, se siente nostálgico. Si está relampagando y torna mucho, tiene un estado de temor terrible. Es decir, que su estado anímico puede cambiar por la atmósfera que los rodea exteriormente. Ahora, lo que yo quiero compartir con ustedes en este día, como les dije anteriormente, no es de la atmósfera que nos rodea en el ámbito natural. Estoy hablando de una atmósfera espiritual. Entonces, una atmósfera espiritual es la respuesta a diferentes influencias espirituales. Por ejemplo, tú vas a una casa de visita y enseguida cuando tú entras, tú puedes ver en el mundo espiritual la atmósfera que te rodea. Tú puedes ver cómo hablan las personas, cómo se tratan entre ellos. Tú puedes ver los niños de la manera que actúan en ese lugar. Conforme se comporten las personas dentro del lugar que los rodea, es entonces la atmósfera. ¿Por qué? Porque esa atmósfera está influenciando y cuando hay una influencia, tiene que haber una reacción. Sean buenas o sean malas. De hecho, usted mismo es el que va a determinar la atmósfera en la cual usted quiere vivir. Usted determina el tipo de atmósfera que habrá en su casa. Usted es el que va a determinar el tipo de atmósfera que hay en su trabajo. Usted es el que determina. Diga, yo soy el que determino. ¿Cuál es el tipo de atmósfera que va a regir y a gobernar mi vida? ¿Estás conmigo? Ahora, puede ser que en un momento determinado, venga una atmósfera antagónica a tu casa. Donde se levantan problemas, dificultades, disenciones. La familia, los unos con los otros. Sabe que eso son atmósferas negativas del enemigo con la cual quiere influenciar en nuestro hogar. El propósito de Satanás es destruir familia, separar familia, buscar divorcio, buscar separación. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero cuando hay una autoridad espiritual que tiene discernimiento y conoce la atmósfera y los tiempos que están aconteciendo en su casa, se paga firme y hace vallado para que el Señor ponga su mano y Satanás tenga que salir del territorio. Alguien tiene que pararse en la brecha. Alguien tiene que pararse y decirle a Satanás, coge tus maletas y retrocede en el nombre de Jesús. Entonces, una atmósfera que se sostiene por largo periodo, crean climas. Y el clima, en el ámbito espiritual, crea una fortaleza. Y la fortaleza no son otra cosa que patrones de pensamiento. Por ejemplo, traemos costumbres, hábitos, tradiciones de nuestros ancestros, de nuestra cultura, como parte de la idiosincrasia del país donde nosotros vivimos. Pero cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta que Cristo rompe toda esa estructura tradicional y comenzamos a transformarnos por medio de la renovación. Y cuando eso sucede, podemos ver las cosas ahora de una manera diferente. Y cuando tú ves las cosas de una manera diferente, tú vas a actuar de una manera distinta. Entonces, para cambiar una atmósfera externa, tenemos que cambiar primero la interna. ¿Qué es lo que usted cree que usted es? ¿Qué es lo que usted se cree que usted tiene? ¿Quién usted piensa que usted es? Porque eso es lo primero que te va a decir de él. ¿Tú quién eres? ¿Quién tú te piensas que eres? Tú nunca lo podrás lograr. ¿Tú no te das cuenta que tú vienes de allá de un país del sermundista? ¿Tú no te acuerdas que tú vivías en una casa de barro? ¿Tú no te acuerdas que tú vivías en una casa de adobe? A mí no me importa la cultura, el lugar de mi descendencia. A mí lo que me importa es el lugar donde ahora yo estoy situado en Cristo Jesús. La Biblia dice que tú y yo ahora somos ciudadanos de primera. No somos del tercer mundo. Ahora tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. ¡Aleluya! ¡Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos! De donde esperamos también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Entonces, quien crea la atmósfera interna dentro de ti es tu mente. Lo que tú te piensas, que tú eres en tus pensamientos, eso es lo que tú eres. Si tú crees que tú nunca podrás lograrlo, jamás en la vida lo lograrás. Si tú crees que tú no puedes, no puede. La mente tiene poder y se puede utilizar en tu vida de una manera positiva o de una manera negativa. Las personas allá afuera en el mundo que dan discursos motivacionales, trata de que tú actives el área positiva. Sin embargo, la Biblia no te dice que tú seas positivo. La Biblia lo que trata de activarte es la fe. Porque cuando tú tienes fe, tú no necesitas cambiar la mente. Escucha a lo positivo porque ya la fe te da el entendimiento y el conocimiento suficiente para que tú sepas quién es Dios, qué es lo que tú tienes en Dios y qué es lo que tú puedes hacer con Él. Por la fe nosotros tenemos entendimiento de las cosas espirituales. Las cosas positivas es para el mundo natural. Tú debes ser positivo en todos los aspectos, claro que sí. Pero más que positivo, tú tienes que ser un hombre y una mujer de fe. ¿Me escuchó? Porque yo no hago nada con ser una persona positiva y no tener fe. Una persona positiva, por mucho positivismo que tenga, y no tiene fe jamás en la vida, es salvo. El positivismo te hace adquirir cosas, logros, éxitos en el mundo natural. Y es bueno tenerlo, no es malo. Pero la fe te hace tener logros y éxitos en el mundo espiritual que no lo tienen aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. La fe me hace vencer en los dos ámbitos. En el ámbito terrenal y en el ámbito espiritual. Usted es vencedor aquí en la tierra. ¡Aleluya! Y usted tiene la vida eterna en el reino de los cielos. Todo lo que tú hagas aquí en la tierra tiene repercusión en el cielo. ¿Por qué? Porque hay un nivel de fe gobernando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras vidas que nos llevan de triunfo en triunfo y nos lleva de poder en poder. ¡Aleluya! Por eso creemos lo increíble y por eso nosotros, los hombres y mujeres de fe, hacemos lo imposible. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres de fe en esta mañana? Entonces, para poder cambiar una atmósfera interna, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Las fortalezas son patrones de pensamientos que se han estructurado dentro de nuestra mente. Y una fortaleza no es solamente la presencia de un espíritu diabólico, sino la forma de pensar de una gente en un término particular. Si usted cree que usted es un perro, usted ladra como perro. Hay gente que dicen que son caballos y se visten como caballos, andan como caballos, viven como caballos. Hay otros que dicen que son tígueres, otros dicen que son gatos. Su mente le puede dictaminar lo que usted quiere que usted sea. Pero si tú eres un hijo de Dios, cabinará con el pecho erguido, la frente levantada, y andará de gloria en gloria y en poder en poder. Verás lo que tu mente natural no puede lograr en el mundo espiritual. Verás la mano de Dios obrando eficazmente en todo lo que tú emprendas en tu vida. Nadie te podrá hacer frente, jamás retrocederá. Irás de triunfo en triunfo y de poder en poder hacia adelante conquistando lo que otros no pueden conquistar. Por eso lo más importante para nosotros es cambiar nuestra manera de pensar. Segunda de Corintio, capítulo 10, versículo 4. Mira lo que dice aquí. Está hablando de armas. Usted no tiene solamente un arma. No estoy hablando de alma. Estoy hablando de arma. Escucha, arma, para guerrear. Dice, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no provienen de la carne. No provienen de los hombres. Ni de las astucias de los hombres. Sino que son poderosas. ¿Y por qué son poderosas? Porque son armas de Dios. ¿Cuántos saben que de Dios es el poder? Es la gloria, la alabanza y el poder por todos los siglos. Dice, porque son poderosas en quién? En Dios. Y como son poderosas en Dios, ¿para qué me sirven? Diga, me sirven para destruir fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Patrones que se han elaborado en nuestros pensamientos. Son patrones de pensamientos. Y para yo poder destruir esas estructuras mentales, esos patrones que rigen y gobiernan mi vida, Tengo que usar armas espirituales. Con el positivismo usted no lo puede cambiar. Diga, tengo que usar armas. Hello, diga, armas de guerra. ¿Para qué necesito esas armas? Para la destrucción de todos esos patrones mentales que hasta el día de hoy no te dejan avanzar. Están rigiendo, gobernando, controlando, y perdóname lo que te voy a decir, muchas veces esclavizando tu vida. Ahora, ¿cómo yo puedo destruir fortaleza? Aquí lo siguen diciendo. Yo destruyo fortaleza cuando yo destruyo argumentos. ¿Qué son argumentos? Especulaciones, razonamientos humanos, excusas, pretextos. Las cosas que mi mente vanamente especula, pero que no son reales ni ciertas. Dice, y toda altivez. ¿Cuántos saben lo que es altivez? Cuando hablamos de altivez, estamos hablando de pensamientos, de razonamientos altivos. Que van más allá del conocimiento de Dios. Dios, yo no sé si tú estás fijado allá afuera cuando tú predicas la palabra. Hay dos cosas que hace el enemigo con los incrédulos. Lo primero que le hace es cegarle el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. ¿Qué es lo que le hace? Le trata de enceguecer, poner en tiniebla sus pensamientos. Y lo otro que levantan ellos son argumentos y pensamientos altivos. Yo no necesito a Dios porque yo no cometo pecado. Yo soy buena gente. Yo soy buen padre. Yo soy buen esposo. Yo soy buen trabajador. Diga, pensamientos altivos que se elevan por encima del conocimiento de Dios. Por eso muchas veces cuando usted predica allá afuera la palabra, las personas levantan esas fortalezas que tienen en su mente. Esas fortalezas se activan a través de lo que confiesan, a través de lo que declaran. Yo no necesito a Dios. Eso es para ustedes que han cometido pecado y han hecho fechoría. Yo nunca he hecho esas cosas que tú dices que tú has hecho cuando testificamos de Cristo. Yo nunca he cogido droga. Yo nunca he cogido alcohol. Pero ¿cuántos saben que la salvación es por gracia? Tú no tienes que hacer absolutamente nada por ella, pero es a través de la fe. No por obra, para que nadie se gloríe. ¿Cuánto alaba y glorifica en el nombre del Señor? Y por eso es que nosotros tenemos que derribar toda esa fortaleza. No muchas veces allá afuera en los incrédulos con los cuales nosotros tenemos que interactuar, sino también con nosotros mismos. Hay pensamientos en nuestra mente que se quieren levantar contra los dictámenes de Dios. Y yo creo que hablando de atmósfera y cambio de atmósfera para cambiar nuestra dimensión, hoy es un día apropiado. Hoy es un día adecuado para derribar toda fortaleza, todo argumento y todo altivez que hasta el día de hoy se ha levantado contra el conocimiento de Cristo. Y para llevar preso, cautivo, arrestado, todo pensamiento a su obediencia. Alabado sea su nombre. Bendito sea mi Dios. Cuando hay patrón de pensamiento sostenido por mucho tiempo, creen culturas. Ahora mismo, aquí, en esta congregación, hay representadas diferentes culturas. Tú, nada más de escucharlo hablar, tú puedes identificar a qué país pertenece. Por su forma de pensar, por su forma de decidir, por su forma de actuar, puede ser que muchas veces, tú puedas definir de qué país son. ¿Por qué? Porque te lo acabé de decir hace un momento. Estos patrones de pensamiento crean cultura. Por ejemplo, que hay dominicanos. En la misma isla de Santo Domingo, hay dos países. Está el país de Haití y está República Dominicana. Si tú miras, República Dominicana y Haití, son dos polos opuestos y viven la misma tierra. Comparten la misma isla. El mismo sol, el mismo mar que los rodea. Todo lo comparte, pero son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque tienen patrones de pensamientos que han creado esa cultura. Entonces, cuando un haitiano llega a Santo Domingo, quiere imponer su cultura. Y cuando un dominicano llega a Haití, quiere imponerla de él. Por eso, cuando usted llegó aquí a los Estados Unidos, usted todavía sigue con sus tradiciones. Usted todavía sigue con su cultura. Porque un patrón de pensamiento crea una cultura. María todavía se sigue tomando el mate por la mañana. No puede vivir sin mate. Si va para la playa, allí va con la bolsa de mate. Si va para casa del vecino, allí lleva el mate. Si va a pasarse una tarta en casa de la hermana, allí lleva su bolsa de hierba, de mate. ¿Sí o no? ¿A ustedes, al dominicano, no les puede faltar el plátano? Sí, vale, una comida a un buen direño y no le ponga tortilla para que tú veas, tremendo lío te mete. ¿Sí o no? ¿Al cubano dale arroz con frijoles negros? ¿Sí? ¿Al puertorriqueño dale arroz con gandules? Y así sucesivamente, hay un patrón de pensamiento que establece una cultura. Y por donde quiera que usted vaya, usted lleva su cultura. Yo le sirvo de mi comida y quizás a usted no le gusta. Porque a usted le gusta tradicionalmente la comida que estaba impuesta donde usted se crió que pertenece a su cultura. Entonces, las culturas emiten un entorno de influencia en el comportamiento de la persona. Ahora, sean para bien o sean para mal. Es por eso que muchas veces nos comportamos de cierta forma de acuerdo a la cultura que nosotros mismos nos hemos formado. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué el americano piensa diferente al hondureño? ¿Por qué el hondureño piensa totalmente diferente al brasilero? ¿Por qué el brasilero piensa totalmente al cubano? ¿Por qué? Porque en esas regiones se han establecido patrones de pensamiento que han creado culturas que influencian en los pensamientos. Entonces, si vamos a cambiar la atmósfera, ¿cuántos quieren cambiar la atmósfera? Usted puede cambiar la atmósfera. ¿Tú no te has fijado que una persona cuando llega a algún lugar, en algún momento puede cambiar la atmósfera? Usted está en un teatro lleno de gente. Donde se va a presentar un cantante famoso. Todo el mundo llega, se sienta. La atmósfera está tranquila. No pasa nada. Pero cuando nada más que el presentador anuncia al cantante, ya la atmósfera comienza a cambiar. Los que están en la silla se paran, gritan, con euforia comienzan a aplaudir, porque en un instante esa persona que se paró en el escenario cambió el ambiente. Hay mujeres que hasta se desmayan. Por eso usted ve que en los conciertos de allá afuera del mundo tienen las ambulancias preparadas. ¿Por qué se desmayan? Porque no pueden resistir la emoción. Nosotros no andamos por emoción. Nosotros andamos por fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dile que está todo. Nosotros andamos por fe. Aleluya. Entonces, si usted se da cuenta, como le dije hace un momento, esta iglesia está representada por diferentes culturas. Pero porque yo sea cubano, y mi esposa sea hondureña, esta iglesia no está edificada sobre ninguna de las dos culturas. ¿Sobre qué entonces está edificado, pastor? Esta iglesia tiene una contracultura. La contracultura que tiene esta iglesia es la cultura del reino. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos. Y ya dice la palabra del Señor que ya no somos dominicanos, ya no somos cubanos, ya no somos hondureños. Dice que ya no hay judíos, ya ahora no hay árabes, ya ahora no hay griego. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús y pertenecemos a una sola cultura porque pertenecemos a un solo reino, que es el reino de los cielos. ¿Alguien puede lavar y glorificar a Dios? ¡Jaleluya! Somos de otra ciudadanía. Somos de otra dimensión porque pertenecemos a otra atmósfera. Dígale que está a su lado. Esta es otra cultura. Vamos, diga, esta es otra cultura. Vamos, diga, pertenecemos a otra cultura. Somos del reino de los cielos. Dígase lo que está a su lado. ¡Jaleluya! Pertenecemos a otra atmósfera, papá. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Mira que pagamos para ser ciudadanos. Mira que la gente paga miles de miles de dólares para ser ser ciudadanos. Y como arriesgan su vida para lograrlo. Y como hacen trampa para poderlo obtener. Sin embargo, Dios te da la legalidad. Te da, dígalo, te lo da libre, te lo da free, gratis, como dicen por allá, por Colombia, gratiniano, como a ti te gusta. No tienes que pagar absolutamente nada. Te da un pasaporte directo. Te da el certificado de nacimiento escrito allá arriba en gloria, en el libro de la vida del Cordero, con la sangre que él derramó por ti en la cruz del Calvario. ¡Ah! Ya no somos ahora de nuestra nacionalidad, de donde nosotros trascendemos. Ahora pertenecemos al reino donde fuimos trasladados, al reino de nuestro amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Alguien puede alabar su nombre en esta mañana. Siento el poder de Dios en este lugar. ¡Oh, gloria a su nombre! La gente de la cultura del reino vive en distinto. Piensan diferentes. No estamos caminando por supersticiones que recibimos de nuestras culturas ancestrales. Se rompió toda superstición. Se rompió toda esa tradición que predominaba en nuestra línea sanguínea. Ahora somos lamados por la sangre del Cordero y tenemos una nueva naturaleza, tenemos un nuevo nacimiento y por ende una cultura que está establecida en gloria a través del Señor Jesús. Dios, yo bendigo su nombre en esta mañana. ¡Oh! Por eso usted puede venir de una aldea, pero cuando llegas al reino, vives como un rey y piensas como un rey y caminas como un rey y te comportas ¡Díganlo bien alto! 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 ¿Cuántos reyes hay aquí? Dios te ha hecho rey y sacerdote para que gobierne con Cristo. Dice la palabra de Dios que tú estás reinando en vida. ¿Quiénes son los que reinan en vida? Los que han recibido la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Usted lo ha recibido. Por eso es que usted es salvo y está reinando en vida sentado junto al rey en los lugares celestiales donde está tu ciudadanía en el reino de los cielos. ¿Alguien puede alabar su nombre? Alabo la gloria de Dios en esta mañana. En el reino cuando llega el tiempo de una cosa no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Tú te podrás levantar y decir el sol no va a salir porque no me da la gana. El sol va a salir porque Dios lo predijo. Ya está establecido. Dile, vamos, levanta así su mano derecha. Diga, lo que está establecido para mi vida no hay nadie que lo pueda impedir. Ahora, levanta la otra mano y le da un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque ya Dios lo predestinó. De antemano ya Dios lo dijo. Y lo que Dios dice el cielo y la tierra ahora pasa pero lo que Él dice nunca pasará. Cuando llega tu tiempo no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Por eso, no te preocupes por los que se levantan contra ti, los que te denigran por la espalda, los que hablan mal de ti, los que no te quieren, los que te sentencian, los que cuando ven que tú triunfas, que la gloria de papá y la voluntad del Padre se establece en ti, lo que le entran celo, ira y enojo como le pasó a Zambalá y Tobías. Que cuando vio que la obra de Dios avanzaba, dice que se pusieron bien bravos, bien enojados. ¿Por qué? Porque son enemigos del reino. Pero dile que está a tu lado más son los que están con nosotros. Vamos a ver, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando llega tu tiempo no hay nada ni nadie que los pueda detener. Isaías 54, versículo 15 al 17. Mira lo que dice aquí Dios. Vamos a diga, Dios me está hablando que esta mañana. Mira lo que dice aquí. Si alguno conspirare contra ti, ¿sabe qué? Lo hará sin mí, te dice Dios. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Y aquí que yo hice el herredo que sopla las acuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Escucha, y dice, ninguna. Cuando Dios dice ninguna es, es ninguna. Ningún arma. Ningún arma. Dios mío. Cuando dice, yo fui el que hice las armas, el que le di el entendimiento para que lo haga. Dice, ¿sabe lo que está diciendo él? Ningún arma contra ti prosperará. ¿Sabe por qué ningún arma contra ti prosperará? Porque él dice que todas las armas están bajo su dominio y su control. ¿Me escuchó? Está diciéndote Dios en esta mañana que todas las armas, diga conmigo, todas las armas que el enemigo, todas, que el enemigo está utilizando contra ti, está bajo su dominio y está bajo su control. Entonces, no temas. ¿Por qué no tengo que temer? Porque aquí lo sigue diciendo. Porque ningún arma forjada, inventada, establecida por los hombres podrá prosperar contra ti. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Dice, escucha, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice, esta es tu herencia, esta es mi reserva para ti y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando es tu tiempo, amada iglesia, no hay diablo que se pueda parar en el camino para que tú puedas lograr lo que Dios ha ordenado para tu vida. Lo que Dios ha predeterminado, no hay diablo que lo pueda impedir. Cuando Dios le dijo, Elías, vete a Zarepta, porque allí hay una mujer pobre y viuda. Pero a esa mujer pobre y viuda, yo le he dado una orden. La orden que yo le di a esa mujer es que te sustente. Esa mujer no tenía las características apropiadas para sustentar a nadie porque ni aún ella misma se podía sustentar. Pero cuando Dios te da la orden, aún de lo poco, cuando tú lo obedeces, Dios te ofrece lo mucho. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. A nadie se puede resistir a la voluntad del Padre. Dios va a usar los medios menos populares para bendecirte. A los cuervos los mandaba todos los días para que alimentaran a su siervo Elías. ¿Y sabe qué? En el horario propicio a la hora, en el momento indicado, ahí venía el cuerpo con los suministros para que el siervo del Señor se alimentara. ¿Por qué? Porque Dios diga, porque Dios dio una orden y cuando Dios da una orden, hasta el diablo tiene que obedecer. bendecimos el nombre del Señor. Ahora, cuando llega tu tiempo, Dios ordena, diga, ordena y acelera los caminos por donde debes andar. no te preocupes si algunos van avanzando más que tú. Hay un dicho que dice que no van lejos los de adelante si los de atrás marchan bien. Si tú estás en el propósito y en la voluntad de Dios, aunque se haya atrasado un poco, tú puedes estar seguro que en un día, en un momento, en un instante, Dios puede traer un aceleramiento a tu vida. y a lo que te ha prometido una vez cuando Pedro predicó la palabra del Señor, tres mil personas se convirtieron en un día. Entonces, lo que te estoy diciendo con esto es que lo que tú no has visto quizás durante muchos años, en este año 2020, año de visión perfecta, donde Dios te va a quitar toda miopía espiritual, todo lo que empaña tu visión, todo lo que te hace mirar distorsionadamente, Dios lo va a limpiar este año 2020. 2020 significa tiempo de restitución. El 20 en la Biblia significa restitución. Y cuando tú ves que hay un 20, 20, significa que este año Dios te lo va a restituir al doble. Hay dos 20, 20. Este año y dice Dios te lo voy a restituir al doble. Todo lo que el orugo, el saltón, el revoltón comió, yo te lo voy a restituir en un día te dice Dios en este año. Lo que tienes que abrir tus ojos y ver, tiene que ser entendido en los tiempos que estamos viviendo. Amós capítulo 9 versículo 13. Ay Dios mío, esto está bueno. Dice, he aquí vienen días y yo declaro que el día es que hoy es tu día, que hoy es tu momento, que esta es tu mejor temporada. Dios te ha traído hasta aquí para que veas su gloria en este año manifestándose en todo lo que emprenda. Porque hoy tus ojos se abren, las estructuras, toda esa fortaleza que han gobernado tus pensamientos, hoy se derriban por el poder del nombre de Jesús. Aleluya, yo lo creo. Mira lo que dice aquí, he aquí, vienen días y yo declaro que es hoy. Dice Jehová, y yo quiero que tú entiendas que Dios no es hombre para que mienta. a mi hijo de hombre para que se pueda arrepentir de lo que te ha prometido. Dice, vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador. El segador es el recolector, el que obtiene la cosecha. Dice, y el pisador de uva al que lleve la simiente, es decir, la semilla, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Aquí lo que Dios te está diciendo es que viene un día donde yo uniré las dos temporadas. Ay, 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 Dios mío. Ha llegado el momento en que yo voy a unir, diga, las dos temporadas. Muchos de ustedes han estado sembrando mucho, pero recogiendo poco. Y hoy Dios me ha enviado decirte que el que hará va a encontrarse con el que ciega, con el que está cosechando. ¿Alguien puede alabar a Dios? Para entender esto tiene que darte cuenta que el que hará lo hace en una temporada y el que ciega lo hace en otra temporada. Dios lo que te está diciendo es que Él va a unir las dos temporadas y en vez de que tú tengas que esperar años para cosechar, dice Dios, tú no vas a terminar de sembrar cuando ya vas a estar cosechando. Porque las dos temporadas yo las voy a unir y se acabó la espera, se acabó el tiempo de esperar. Tú vas a sembrar y a la tarde vas a estar cosechando. Porque yo apresuro mi tiempo para poner mis palabras sobre ti por obra. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Lo cree? Vengo a decirte en esta mañana llegó tu tiempo, has sembrado mucho, has cosechado poco, pero dice Dios, lo que has sembrado con lágrimas, con regocijos, en esta temporada lo vas a cosechar. Alaba y glorifica a Dios en esta mañana, pueblo. ¡Aleluya! Por la noche será lloro, pero por la mañana llegará la alegría. Porque Dios se está apresurando tu tiempo. Diga, llegó mi temporada, lo puede decir en esta hora. Muchos de ustedes tienen semillas en el reino que todavía no ha producido lo que tiene que producir. Pero yo he venido a activar en esta mañana esa palabra profética de Dios en tu vida. Prepárate porque ya la cosecha está lista. Te dice Dios, Dios empieza en este día a usar las dos temporadas a tu favor. Hay algún entendido aquí que pueda comprender lo que Dios le está hablando en esta mañana. Dios está diciendo creer a los profetas y tú vas a ser prosperado en el 2020 te dice Dios como nunca antes. Bendecimos y alabamos el nombre del Señor. Uno de los problemas es que no hemos empezado a cosechar lo que hemos sembrado porque no estamos en armonía con los tiempos de Dios. Cristo se lo dijo en una ocasión a sus oyentes en Mateo capítulo 16 versículo 1 al 3 mira lo que dice aquí vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle mira para acá los dos grupos religiosos más prominentes de la época se unieron escucha se unieron para qué a qué fueron a atentar a Jesús mira qué terrible esto los saduceos y los fariseos no se llevaban entre sí porque tenían discrepancias doctrinales los fariseos creían en la inmortalidad del alma los saduceos no los saduceos eran aquellos que decían comamos y bebamos porque mañana vamos a morir o sea disfruta la vida porque después del hoyo ya no hay más nada entonces ellos no se llevaban por puntos doctrinales que estaban en discrepancia ahora los dos grupos que no se llevaban ahora se unieron se unieron contra quién contra Jesús para qué se unieron para destruirlo porque aquí dice para tentarlo y sabe que cuando tú eres tentado si Jesús hubiera sido tentado y peca jamás ninguno de nosotros nos hubiéramos salvado entonces Satanás estaba en el acecho se unieron los enemigos tradicionales religiosos para acabar con Jesús y cuando vinieron a ellos como Jesús tenía una mente de reino como la tienes tú dice vinieron los fariseos a los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase el señal del cielo jamás en la vida una persona con mentalidad de reino se deja gobernar por las palabras del enemigo no importa lo que diga es más no importa lo que piense de ti ¿saben lo que le estaban diciendo los religiosos? los que estudiaban la Torah los que predicaban ahí la ley le estaban diciendo si tú no me muestras la señal del cielo yo no voy a creer en ti van a haber personas que van a decirte lo mismo te van a tratar de tentar para de alguna manera creer en ti pero cuando tú crees en ti y tú crees en Dios tú no necesitas darle señales a nadie porque lo que tú eres la evidencia de lo que tú eres de lo que tú tienes y lo que tú haces habla más alto que lo que tú puedes decir por eso Dios me dijo cállate la boca y no te defiendas olvídate lo que digan de ti olvídate lo que murmuren olvídate lo que deriven olvídate lo que piensen cállate la boca y déjame actuar porque lo que yo soy habla más alto que cualquier palabra de defensa entonces le pidieron dame una señal del cielo para creer en ti más es respondiendo le dijo cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles los arreboles son esas nubes rojizas que se ven en el cielo y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles en el cielo nublado el cielo está nublado dice hipócritas que sabes distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no las podéis yo declaro que en este lugar en la iglesia en espíritu y en verdad hay creyentes entendidos en los tiempos y declaramos que este es tu mejor momento esta es tu mejor temporada no lo decimos porque lo decimos como años anteriores no no lo decimos porque lo siento tengo la convicción de que este es el tiempo y la mejor temporada de la iglesia en espíritu y en verdad aunque no esté pasando por su mejor momento también se lo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 4 versículo 35 le dice no dicen ustedes que aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega no es el tiempo todavía no es el momento muchas veces te voy a escuchar no es el tiempo no es el momento ¿por qué? porque hay patrones Dios mío que están gobernando nuestros pensamientos y estamos hablando por lo que vemos no porque tenemos el discernimiento ni tenemos la revelación del tiempo que estamos viviendo hablamos por lo que vemos por lo que perciben nuestros ojos acuérdate que nosotros no andamos por lo que percibimos no andamos por vista andamos por fe en lo que Dios ha declarado para nosotros por eso dice aquí ustedes dicen que faltan cuatro meses para que llegue la ciega dice Dios no yo traigo un aceleramiento alza tus ojos y mira porque los campos ya están listos para la ciega miren esto cuando sus discípulos dicen eso a Jesús mira falta todavía cuatro meses para la ciega ellos estaban mirando con sus ojos naturales que la siembra la cosecha todavía no estaba lista ellos estaban hablando con propiedad natural pero ahora Jesús le habla con revelación espiritual le dice ven acá discípulos míos comienza a mirar no con tus ojos naturales alza tus ojos ahora mira porque ya el campo está listo para la cosecha la gente se basan en lo que ven con sus ojos Dios te dice levanta tu mirada y mira levántala no estás viendo bien levántala porque ya los campos ¿puedes ver? porque ya los campos están listos para que le meta la hoz están listos para la cosecha alguien pueda alabar y bendecir en nombre del Señor ay Dios mío esto está poderoso ¿cuánto se atreve que esta mañana echarle mano la palabra profética y decir esto es para mí esto es para mí esto es para mí vamos diga yo me voy a encontrar con el que siembra y con el secador a la misma vez porque esta palabra vamos dígalo esta palabra profética es para mí vamos diga levanta su mano derecha y diga esta es mi mejor temporada vamos diga este es mi mejor momento no depende por la situación que estoy pasando físicamente depende por la palabra revelada por Dios para mi vida en esta mañana no de lo que yo veo ni por lo que estoy pasando entonces dijeron yo mi mejor momento pastor si tú supieras que me botaron del trabajo mi mejor momento pastor si debo dos meses de renta mi mejor momento pastor me llevaron el carro mire para acá ay Dios mío ni el carro ni la renta ni el trabajo representan ni determinan tu mejor momento esas son situaciones de la vida que tenemos que atravesar tu mejor momento no depende de lo que tienes o lo que te falta en el ámbito natural tu mejor momento depende en que tú estés armonizado con el tiempo de Dios que abra tus ojos y pueda ver y tenga entendimiento para saber lo que Dios te está declarando en este día dije que esta palabra es para entendido entonces nosotros tenemos que armonizar con los tiempos de Dios tenemos que coordinarnos con los tiempos de Dios porque hay veces que hacemos cosas que Dios nos mandó a hacer y nos movemos en áreas que Dios no te dijo que lo hiciera ¿cuánto sabe que todo tiene un tiempo para cada cosa? todo tiene su tiempo pero si tú no tienes revelación del tiempo y no armoniza con el tiempo de Dios va a estar resbalando y cayendo de cabeza de bruces ¿cuántas cosas hacemos? que en vez de ver el progreso de Dios en nuestra vida lo que tenemos es golpes tropiezos caídas estancamientos y no podemos avanzar ¿por qué? porque estamos haciendo las cosas fuera del tiempo de Dios cuando armonizamos con el tiempo de Dios ¿y cómo yo puedo armonizar con el tiempo de Dios pastor? cuando Dios te declara cuando Dios te revela cuando Dios te muestra estudiamos la semana pasada que Dios le dice a Isaac no te vayas para Egipto quédate en Gerard en Gerard si hay tremenda hambre hay tremenda escasez la tierra está estéril árida está agrietada porque no hay agua y donde no hay agua no hay vida y él dice bueno me voy para Egipto porque allá la atmósfera el ambiente está mejor y Dios le dice tú no te vas a ir para Egipto tú te vas a quedar en Gerard porque aquí en Gerard tú 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 vas a cambiar la atmósfera y donde otros no cosechan tú vas a cosechar y donde otros perdieron la semilla a ti se te va a multiplicar y donde todo el mundo fue derrotado tú andaras en victoria donde todo el mundo retrocedió tú vas hacia adelante hacia la vanguardia ¿por qué? porque ahora tiene una revelación tiene una palabra tiene un mandato de Dios y cuando Dios habla hasta el mar el viento y el diablo y el mismo infierno lo tiene que obedecer dice que aquel día Isaac cosechó al ciento por uno y se enriqueció el varón y cuando se enriqueció le tuvieron miedo envidia y celo puede ser que eso tú lo provoques en algún momento cuando la gente vea la voluntad el propósito y el bien de Dios sobre ti y la gracia y el favor de papá sobre ti pero usted sigue obedeciendo a Dios porque usted no se deja influenciar por la atmósfera de afuera usted vive por la voluntad del Padre adentro que ha cambiado la atmósfera interior y ha roto todos los patrones de pensamientos en tu vida alabamos y glorificamos el nombre del Señor entonces tenemos que estar en armonía con los tiempos es importante que entendamos lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 33 al 39 te lo voy a parafrasear porque el tiempo se me fue la Biblia nos presenta la sabiduría de un hombre llamado Gamaliel él era doctor en la ley y venerado por todo el pueblo la iglesia había acabado de iniciarse en una dimensión gloriosa pero al mismo tiempo estaba perseguida y querían intimidarla querían detener la obra de Dios porque cuando Dios quiere levantar algo y hacer cosas nuevas el diablo quiere oprimirlo y lo quiere detener por eso muchos no entendían que cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida fue cuando el mar se le puso por delante y cuando ya estaban a punto de entrar no solamente el mar se le puso por delante sino también la agresión venía por detrás el ejército más poderoso de la tierra estaba detrás de ello no había escapatoria habrá algún momento de tu vida que dice pastor estoy entre la espada y la pared pero es ahí cuando tú tienes que recordar la palabra que Dios te dio que es lo que tú tienes de mí que es lo que tú guardas de mí que es lo que yo te he entregado para que vea mi gloria lo que tú tienes de mí te dice Dios extiendelo extiende tus estacas amarra fuertemente tus cuerdas vamos socorre las cortinas porque te extenderá al norte al sur al este y al oeste y tu descendencia tus hijos verán la gloria mía manifestándose sobre ellos que es lo que tiene de mí que es lo que yo entregué extiendelo y cuando tú lo extiendes el mar se tiene que abrir delante de ti y pasar en seco y verás la gloria de Dios manifestado en todo lo que se emprenda mire para acá cuanto más arrece la batalla cuanto más dura se ponga la prueba dice que tú tienes que estar gozoso diviértete gózate en la presencia del Señor dice bienaventurado eres cuando te halles en diversas pruebas eres feliz eres dichoso cuando cuando no cuando cuando me gradué en la universidad no cuando compré la casa cuando saqué el carro nuevo dice no cuando te halles en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mantenga la paciencia su obra completa para que tú seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna la prueba no solamente es para perfeccionarte sino para ver la gloria de Dios como yo puedo creer en un Dios si nunca voy a una batalla dígale que estás solado sin batalla no hay victoria estoy de triunfo en triunfo estoy de victoria cuántas batallas has peleado y has ganado esta semana entonces diga estoy en victoria dice estoy en victoria cuando yo tengo el triunfo entonces por eso fue que el mal se puso delante de ellos no podía entrar pero hoy yo vengo a darte una clave de cómo puedes mantenerte prosperando y acelerándote y elevándote a otros niveles aun cuando todo a tu alrededor parece que se va a cancelar como que ya no hay remedio te cae ese espíritu de comiseración como Marta Jesús hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto ven para que tú veas donde lo puse vamos a acercarnos no te acerques mucho porque ya apesta muchas veces la fe nuestra es la que apesta y por eso hablamos y procedemos y declaramos esas sandeces Jesús le dijo vivirás que tú estás loco Jesús habla en un término espiritual y él le dice él va a resucitar yo sé que va a resucitar en los tiempos postreros Jesús le dice no él va a resucitar en el tiempo postrero y ahora también Lázaro va a experimentar dos resurrecciones la primera física y la segunda cuando venga Cristo a buscar a su iglesia los muertos en Cristo se resucitarán primero y después aquellos aleluya que murieron en el antiguo testamento serán levantados con poder y en el nuevo testamento entonces muchas veces estamos hablando de nuestra incredulidad ¿por qué? porque hay patrones naturales hay fortalezas que están gobernando y rigiendo nuestra mente nuestras palabras y nuestro modo de vivir aunque estamos metidos dentro de la iglesia hay patrones que tenemos que derribar en esta mañana aprende a mirar las cosas como Dios las ve cuando tú comienzas a ver las cosas como Dios las ve tú mismo te vas a ver como Dios te ve a ti y cuando tú te veas como Dios te ve serás diferente la gente que está a tu lado va a decir wow ¿qué pasó contigo? tú cambiarás atmósfera vendrán las martas a tu lado ay mira el dolor que tengo aquí puede ser que sea un tumor no fue jambeque que te comiste anoche como las doce de la noche madona fue la yuca que te comiste en la mañana con chicharrones si me entiende comenzamos a hablar cosas contrarias cosas que vienen de nuestro estado anímico y de nuestros pensamientos patrones de pensamiento que todavía no han sido derribados la iglesia había sido investida del poder de lo alto y el diablo viene a intimidarla hasta el sanedrín se levantó todo el mundo se levantó pero aquel hombre siempre escucha para acá en los momentos más difíciles de tu vida va a venir siempre una voz profética tú no sabes de dónde va a venir pero va a venir si no tienes la capacidad de escuchar la voz profética de Dios en tu rodilla en tu lugar secreto puede ser que a través de tu pastor como hoy en este día Dios te lo está declarando y viene una palabra para ti wow esto es lo que yo necesitaba me agarro me engancho de ella y voy hacia adelante con esa palabra cuando la iglesia estaba siendo intimidada los apóstoles perseguidos los metían presos los volvían prisioneros y cuando esto estaba sucediendo se levantó un hombre muy venerado en la iglesia y aún dentro del sanedrín un maestro de la ley llamado Gamaliel y él le dijo oye vengan acá ustedes que están persiguiendo al hombre de Dios vengan acá déjenlos tranquilos ¿te acuerdas lo que le pasó a Teudas? ¿te acuerdas lo que le pasó a Judas Galileo? que dijeron que ellos eran alguien en la iglesia y que fue lo que pasó con ellos todos ellos junto con su grupo se deshizo yo te voy a dar yo te voy a dar a ti un consejo deja este hombre tranquilo deja estos que predican la palabra de Dios que hagan la obra de Dios porque si esta obra es de Dios nunca se va a deshacer no sea que te encuentres luchando contra Dios dura cosa le dijo Jesús a Pablo cuando luchaba contra la iglesia déjame dejarte esto en tu corazón y voy a cerrar aquí porque el tiempo se me fue tú puedes caer en pecado Dios te levanta tú vuelves a caer Dios te levanta tú te vas de bruces Dios te vuelve a levantar siete veces caes justo y todas las veces que tú peques tú puedes venir al Señor y el Señor te perdona y cuando Dios te perdona te justifica y cuando te justifica te restaura y cuando te restaura lo hace mejor que el inicio ¿me escuchó? ahora mire para acá no te metas con la iglesia nunca te metas con la iglesia nunca te metas con un hombre de Dios nunca trata de interferir en lo que Dios estás haciendo en una iglesia porque te vas a encontrar luchando contra Dios no permita que nadie interfiera en lo que Dios está haciendo en tu iglesia y en tu vida a los Zambalá y a Tobía ponlo para un lado porque Zambalá y Tobía lo que viene es alegrarse a reírse a burlarse a sentenciar y a criticar eso que está haciendo hasta la cola de una zorra lo puede tumbar escucha por acá lo que es de Dios no hay hombre no hay principado no hay potestades no hay infierno no hay diablo que lo pueda destruir porque lo que es de Dios permanece para siempre dale un fuerte aplauso al Señor yo declaro que esta es tu mejor temporada yo declaro que esta es tu mejor tiempo que durante mucho tiempo tú no has visto la cosecha dice Dios en este tiempo la temporada de la siembra la voy a unir sembrarás en la mañana y en la tarde estarás cosechando yo acelero mi palabra yo acelero mi tiempo a tu favor para hacer contigo 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 y con tu casa lo que yo te he prometido declaro que este es el tiempo para tu familia María declaro que este es tu tiempo para tus hijos declaro que este es tu tiempo para tu esposo y para tu esposa para los que están cerca para los que están lejos declaro que este es un tiempo de cielos abiertos declaro que la lluvia temprana y tal día se manifiesta para ver nuestra cosecha al ciento por uno porque hemos esperado en fe en Dios alguien puede alabar su nombre declaro que la lluvia para muchos de nosotros la lluvia hay lluvia la lluvia es una bendición dice que para los que esperan Dios tiene una lluvia temprana y una lluvia tardía ¿saben lo que significa la lluvia temprana? bueno en los meses de mayo esa es la lluvia comienza torrenciales de aguacero a caer esa es la lluvia temprana y puede ser que hasta hacia adelante pero la lluvia tardía es cuando no está supuesto a llover cuando hay una sequía en tu casa cuando hay una sequía en tu terreno estoy hablando espiritualmente y Dios te envía la lluvia tardía la lluvia tardía es aquella que no estaba supuesto a venir pero vino es la lluvia que no estaba supuesto a llegar pero llegó es la lluvia que tú no esperabas pero vino yo declaro que este es un año de lluvias torrenciales y de cosechas ilimitadas para tu vida y para tu casa que lo que Dios te ha prometido en este año 20 20 porque tú tienes entendimiento y tienes visión perfecta verás te dice Dios los que lloré contigo y con tu familia póngase de pie y dale un fuerte aplauso de gloria rey padre en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana gracias por hablarnos gracias por revelarte en nuestra vida estamos listos Señor estamos listos ¿sabe por qué? porque estamos dispuestos vamos a ver mi corazón está dispuesto Dios mis ojos están abiertos para poder ver mi mente en alerta para poder entender declaro que usted se ha entendido en los tiempos mire para acá todos estamos mirando el coronavirus dice Dios mientras la gente está entretenida mirando eso abre tus ojos y mira lo que yo voy a hacer contigo este año abre tus ojos y mira lo que yo veo mire para acá el coronavirus todo eso que está pasando a nuestro alrededor Dios no lo permite para que usted se asuste Dios lo permite para que usted se prepare no tiene por qué asustarte dice que plaga no tocará tu casa Dios te libra diga me libra me libra me libra del lazo del cazador y de la peste destructora bajo su sala yo estoy cuarecido y ahí yo y mi familia estamos seguros aleluya siento gloria en este lugar cambiando atmósfera para ir a otras dimensiones donde quiera que llegaban los apóstoles cambiaban atmósfera cuando Pablo estaba en la cárcel de Filipo cambió la atmósfera él podía estar allí en la cárcel de Filipo con toda la piel agrietada porque le dieron dice le dieron 39 varazos menos uno estaba agrietado pero dice que ellos cambiaron la atmósfera de queja de dolor por alabanza y exaltación de Dios y el lugar donde estaban congregados cambió la atmósfera tembló declaro que tú vas a llegar cambiando la atmósfera en tu casa te meterá en el cuarto de tus hijos y le cambiará la atmósfera pondrá las manos sobre tus hijos y ellos cambiarán en tu casa en tu casa en tu casa en tu casa Gracias.